Con el objetivo de sumar y procurar la unidad, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiak, en compañía de la secretaria general Rocío García Olmedo, sostuvo un encuentro con liderazgos PRIistas de la capital poblana. Estefan Chidiak destacó que la ciudad de Puebla, al igual que en todo el estado, el PRI cuenta con líderes que suman experiencia y talento. Mantendremos las puertas abiertas del partido para escuchar sus propuestas y apoyarlos en sus proyectos. Es una unidad como llegaremos al próximo proceso electoral, con propuestas para los ciudadanos, con candidatas y candidatos que conozcan y den soluciones reales a los problemas de la gente. Llevaremos a cabo más reuniones, no solo en la capital, sino a lo largo del estado. La finalidad es unir a todos los PRIistas poblanos. Punto le hizo Jorge Estefan Chidiak. En este encuentro estuvieron presentes José Chedrawil Budit, Karina Romero Alcalá, presidente y secretaria general del Comité Municipal de la Ciudad de Puebla, la senadora Lucero Saldaña Pérez, así como diputados federales y locales, líderes de sectores y organizaciones, regidores e integrantes del Comité Directivo Estatal.